Subnautica Hace un tiempecillo Subiera una partidita por ahí De hecho, está por aquí, mira Si vamos a jugar, aquí tenemos la partidita Que de hecho la vamos a borrar Porque aquí nada vamos a hacer Así que vamos a borrarla Y me habéis dicho Bueno, pues eso, que subiese Subnautica Bueno, pues nada, aquí estamos Vamos a subir Subnautica en modo supervivencia En verdad me estaba esperando A septiembre Porque supuestamente en septiembre van a lanzar el juego Con todo terminado En principio, vale Con toda la historia y todo terminado Entonces hay cosas que ahora podemos ver Que luego En el juego final a lo mejor no están O se ven modificadas ligeramente Pero bueno, me he dicho Podemos empezar perfectamente una serie Porque de aquí a septiembre Con la velocidad que voy a estar subiendo Episodios nos da tiempo a ver Todo lo que hay ahora y en septiembre si eso Si vemos que la serie funciona Y que os mola y tal Pues empezarla de nuevo Hace mucho que no juego Subnautica De hecho, desde Eses capítulos que hay en el canal Que no lo toco No sé si me voy a saber mover Y ni sé si voy a saber hacer Muchas cosas Algunas me acordaré de ellas Otras muchas las tendré que mirar en la Wikipedia Porque además Subnautica es un juego que tiene Muchísimo contenido Porque tiene muchísimo contenido Y sobre todo Tiene muchísimas zonas Que tienes que ir visitar Por algún cierto tipo de cosas Y para encontrar las zonas Voy a necesitar un mapa O algo yo creo Porque yo soy muy malo Para la orientación Seguro que lo Os daríais cuenta Por la serie de Stranded Deep Y si no os disteis cuenta Es porque todavía no la he cagado De alguna manera Con la orientación Pero Que vamos Que la cagaré Segurísimo De momento lo he puesto Todo en Ultra Vale Vamos a mirar Que tal los FPS Vale Esto en principio Ya estaba Vale O sea Esto Esta intro ya la vi One Vale Ahí está El Aurora Que explota Y ahora viene una parte del juego Es que la veo Ay A día de hoy Me sigue doliendo Es que está muy lograda Esa hostia O sea Ese Ese golpe seco Ahí En toda la boca A ver Vamos a ver Vamos a ver Si recuerdo Y si está bien La sensibilidad Y todo Luego bueno Si eso la modifico A ver Vamos a ver Por favor ¿Me quieres dejar Gracias Coger el extinto Va Vale Vale Con el botón Derecho Claro Es que no recordaba No recordaba Las teclas Y joder Macho PDA Iniciando En modo Emergencia Has sufrido Has sufrido Un trauma Craneal Moderado Y has estado Inconciente Durante 3 horas Dadas las circunstancias Esto se considera Un buen resultado Tu PDA Tiene una directiva Mantener De vivo En un mundo Hostil La tía esta Me mata O sea Buena suerte Vale Vale Pues buena suerte A usted también Vale La tía esta Me mata O sea La tía esta Que no se calla Me mata Esto lo puedo Volver a Dejar aquí Hola Porque En el 1 Nada No me deja Volver a dejarlo Ahí Vale Vale Pues en principio Vamos a mirar A ver que tenemos Por aquí Dos bengalas Agua filtrada Y dos barritas Energéticas Vamos a Coger Una barrita Energética Y nos la vamos A comer Pues estábamos Jodidos ahí Para que No se si no se nos Recupera la vida No recuerdo Si se nos recupera La vida Vale Y Vamos a Vale Lo primero de todo Fabricador médico Vale Aquí ya tenemos Un mediquit O sea Un botiquín Que nos vamos A llevar Esto lo tenemos Que reparar Y El fabricator Que ahora mismo No podemos Hacer nada En él Así que Vamos a ir Empezando A coger Cositas Vale Vamos a coger Esto por aquí Vale Que la aurora Ha llevado Un golpe Crítico Vale Vamos a ir Cogiendo por aquí Titanio Lo primero que nos vamos A hacer Es el Lo primero que nos vamos A hacer En principio Que coño Madre mía Hasta que me adapte Un poquito A los controles Ostias El oxígeno Es verdad Que ahora No nos aguanta Nada Vale Vamos a coger Oxígeno Y ahora Vamos a buscar Hola Hola Y ese tirón Más gratuito Ahí Vale En principio Vamos a 89 FPS Vale Ahí están Las enredaderas Que estaba buscando Vamos a coger Agüita Vamos a coger Aire otra vez Vamos a pillar Enredaderas De estas Vale No ha sido Por sumergirme Así que Joder Macho Como han cambiado Esto No Joder Se ve ahora Chaval Que te cagas Alga Enredadera Vale No se Si me coge Otra Me coge Otra Si Vale Ok Volvamos Otra vez Al escape pod Porque Creo que Ya me puedo Hacer El cuchillo Vale Que es lo primero Que nos vamos a hacer El cuchillo Luego nos intentaremos Hacer El Oye Mis escape pod Están muy cerca De la aurora Luego nos Intentaremos Hacer El El Que El Scanner Y luego Nos intentaremos Eh Dar una vueltecita Por ahí Nos haremos unas aletas O algo Intentaremos Darnos una vueltecita Joder Que lejos me he ido Darnos una vueltecita Por ahí A ver si encontramos Eh Los trozos del No me acuerdo Como se llamaba Siglight O algo así Era el aparato este Que El aparato este Que Te hacía moverte Más rápido Vamos a hacer Titanio Convertir La chatarra Que acabamos De coger La vamos a Convertir En Titanio Eso es Perfecto Vale Eh Goma de silicio Creo que es lo que nos Pide El cuchillo Herramientas Goma de silicio Si señor Bueno Pues vamos a Hacernos Eh Goma de silicio Y creo que con esto Ya tenemos el cuchillo A ver Herramientas Cuchillo Si señor Ya lo tenemos Vale La principal amenaza Para la supervivencia En el mundo alienígena Son de hecho Otras personas Las armas se retiraron Desde entonces De los fabricadores De las cápsulas salvavidas Vale Me parece Me parece Muy bien Lo que tu digas Eh Que es esto Ah No se porque me ponía Ahí Planos Eh Plano El lubricante Nos acaban de dar Vale Y estos son los planos Que de momento Conocemos Vale Luego tenemos que ir Escaneando Eh Vale Luego tenemos que ir Escaneando los planos Y Consiguiendo cositas Así que nada Vamos a guardar Por aquí Eh Abrir con Te Sigo dándole a la E Sigo dándole a la E El problema Cuando me veis así Atrancado Es porque le estoy Dando a la E Para Eh Hacer las cosas Vale Vamos a dejar esto Por aquí también Ya no me coge más Bueno Pues vamos a pillar Un par de titanio Y dejamos Las semillas Vale Que necesito Para Eh Equipamiento Que necesito Para Las aletas Goma de silicio Por dos Vale Tengo para Hacérmelo Que necesito Para el escáner Una batería Y titanio Para la batería Que necesito Electrónica Batería Hongo ácido Que tengo Y mineral de cobre Que no tengo Vamos a buscar Ay va Dios Vamos a buscar cobre Venga Vamos para allá Vamos a buscar Cobre Y Y cositas Por ahí Eh Lo que pasa es que ahora Tengo muy poquito Oxígeno Ahí está la piedra Eh Hola Tío Cobre Así de primeras Lol Lol Que coño Eso Lo ha Lo ha Lo ha Cambiado De Sí 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 El cobre Es algo Muy importante Y complicado De De conseguir Y complicado De conseguir Ya os lo digo Desde ahora Oh Aquí hay de esos bichos Que salen ahí Del agujero Y te explotan en la cara Hola Que no hay Roquitas por aquí Para explotar Uy Que agobio El oxígeno Tío Ahí hay una roquita Ahí está Vale Joder Ya Me cago en la puta Madre mía Que agobio A ver A ver Que nos encontramos Por aquí Cuarzo ¡Ah! ¡Ahí va! Dios No, 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 no Perdón, 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 perdón Uff Puta madre Voy a coger eso Antes de que se pierda Y lo llevo para el Escape pod Qué cabrones Qué cabrones Macho Venga Vamos para allá Necesito Es que necesito Muchas cosas Necesito muchas cosas Porque ahora mismo aquí casi Apenas tengo almacenamiento Lo que puedo hacer es Coger estas dos Hacer goma de silicio Voy a dejar esto aquí Ehhh Cobre Plomo ya Joder Qué pasada, ¿no? Plomo ya A estas alturas del juego Vamos a hacer goma de silicio Vale Que nos va a hacer falta para Para todo Y nos ahorramos ahí Un agujero En el inventario Eso es Ahí está Está eso a tope ya Y vamos a volver otra vez A buscar cobre Se ha hecho de noche Perfecto Macho Me cago en la leche No he tenido mucha suerte Con Ay, Dios mío ¿Quieres donde entré antes? Hay un montón de cuarzo, tío Antes no había tanto Joder Joder Con los bichejos Ala Y me ha explotado en el culo El cabrón Nada en la superficie Joder Con el nadar Al principio lo pasas Lo pasas mal, ¿eh? Lo pasas mal Con el tema del oxígeno Ahí va Eso es un stalker O algo así se llamaba, ¿no? Eh Para mí Tío Tengo que nadar a la superficie otra vez Y luego me voy a meter ahí A ver si encuentro No encuentro roquitas, ¿eh? No sé si es porque No sé si es porque es de noche Y no veo una mierda Sí, ¿por qué? Pero no encuentro roquitas de esas Para romper Joder, macho Eh, eh Qué tirón, qué tirón, qué tirón Macho, que no encuentro Puñeteras rocas Tío Joder En esos tubos solía haber un montón Voy a echarle un vistazo ahora A ver Coger oxígeno Y nos metemos por aquí En estos tubos solía haber Antes, al menos Solía haber un montón Ahora no hay nada Muy bien Perfecto Maravilloso Maravilloso Pues no sé Yo no veo Aquí, coño Y esto es ¡Oh! ¿Qué hago en tu vida? ¡Susto que me has dado! Joder, ya tengo que tirarme un botico ¡Madre mía! ¡Uf! Joder, yo juraría que antes había muchísimo más De estas rocas Para romper Pero muchísimas más ¿Eh? Ahora esto está petado de bichejos Tío A ver, por un lado Allí hay una, ¿no? Por un lado No veo nada No es una roca ¿Qué hago en...? La leche Por aquí nada Estoy flipando, ¿eh? De verdad te lo digo Que estoy flipando Y además Creo que estoy yendo A los mismos sitios 50 veces Y nada No, tío ¿En serio? Espérate Voy a esperar a que se haga de día Porque no No es normal esto, ¿eh? De normal Piedrecitas Para romper Hay un montón Voy a tener que meterme Por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Ahí no hay nada Ay, sí, sí, sí Sí, hay algo ¡Ah, esto es lo que quiero! Me cago en... Joder A ver A ver, tío Necesito cobre Necesito cobre, tío Uno de cobre A ver Con el oxígeno Pesadilla Vale Estos son restos A ver Necesito cobre, tío Que no hay Bueno, no hay Y no veo Uy, va Adiós ¿Por dónde ¿Por dónde me estoy Metiendo? Vale Que está subiendo El nivel de radiación Será por el aurora Ay, Dios mío Que se haga de día Ya, por favor Que no veo ¿Dónde estaba yo? Chicos A ver ¿Soy yo? ¿O no hay realmente Roquitas de estas? A lo mejor soy yo No sé Voy a meterme otra vez A las cuevas estas A ver Hostia, la virgen En tu Aquí Y titanio Me cago en Pa' uno que encuentro Huevos Sí, 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 sí Son huevos Lo que pasa es que los huevos Ahora no me Hacen falta Para nada Ya voy Vale Ahora por lo menos Veo Ahora por lo menos Veo Venga Vamos a meternos Porcovecitas A ver Aquí hay algo A ver Tú pa' mí Ahí va No Quita, bicho Quita Quita Quiero algo En tu vida En tu vida Me cago Me cago en los bichos A ver Déjame pillar el aire Que otra de estas Y voy pa'l nicho, eh A ver Aquí, coño Vale, cobre Por fin Venga Coño Estaba por aquí Todo Vale Tengo que aprovechar Luego para pillar el Tengo que aprovechar Luego para pillar el Coño Me ahogo Me ahogo Que me ahogo Oye 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 Que sí Que sí Que sí A ver ¿Dónde está el pot? Allí Vamos a hacernos El escáner El escáner, chicos Vamos a hacernos el escáner Ahora no voy a encontrar otra vez La La pieza esa Ni de coña Pero bueno Madre mía Tú Que agobio Necesito un tanque de oxígeno Ya, eh No sé si hacerme antes El tanque de oxígeno Que el A ver ¿Qué necesitamos para el tanque de oxígeno? Vidrio y titanio Pues me lo hago ya Y luego Plata y titanio Por cuatro Eh Me lo hago ya O sea, me lo hago Pero ya A ver Materiales básicos Vidrio Venga Me lo hago ya Porque es que esto es un poco Desesperante, eh Porque me marca aquí herramienta Nadadera No, quita Eh Botella de oxígeno Uf Tío, estoy ya Eso es 75 segundos Y para esto necesito Titanio por cuatro Otro de vidrio Que me voy a hacer ya Vale Titanio por cuatro Lo tenemos ahí A ver Titanio por cuatro Uno, dos, tres, cuatro Eh Se me ha salido esto al Windows Muy bien Ahí está Y Por aquí Por aquí Que necesito Vidrio por dos No tengo vidrio Si he hecho Ah, tengo uno Eh Vamos a hacernos otro de vidrio Cuarza hay un montón La verdad Vale Y por aquí Equipamiento Aquí Lo que tendré es que quitarme la botella Ahí está Si nos la quitamos por aquí Ahora ¿Podemos hacernoslo? Botella de O2 De alta capacidad Venga Joder, macho Ah Oh 135 Segundazos Ahora sí Coño Ahora sí Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos Eh Hacer agua Con el aerosaco Y Eh Vamos a cocinar El 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 otro El aerosaco Que teníamos Ahí está Y no No Paso de curarlo Ahora que quería hacerme Ah, el escáner Sí, el escáner A ver El escáner Que me pide Batería 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 Y para batería Necesito Hongo ácido Que lo tenemos por aquí Era esto y esto Dos hongos ácidos Así que Materiales Batería Así Y ahora Equipamiento Eh, no Herramientas Escáner Vale Bien, bien Vale Y hablando de todo un poco Si, lo sé, lo sé, lo sé Hasta ahí llego Hablando de todo un poco Vamos a pillar esto Y vamos a hacernos Eh ¿Qué necesitaban las aletas? Aletas Goma de silicio Venga Vamos allá Goma de silicio Semilla de alga de enredadera Solo pide una Bueno, de momento No voy a gastar más A ver Equipamiento Aletas Venga Venga Ahí estamos Lo que no sé Es porque Ahora Vamos a dejar aquí La semilla Eh Teníamos ya De hecho Goma de silicio Estamos mongolos Estamos mongolos Por cierto ¿Por qué quería yo? Ah, vale Que esto es oro Joder Y plata Madre mía Cuarzo Vale Eh Yo voy a pillar una de estas Y una botellita de agua Ahí está Y vamos a dejar eso Eh Vamos a comernos Aerosaco Vamos a beber esto Vamos a beber esto Y esto que nos da de comida Más 75 No, no, no Quita, 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 quita Eh Esto que nos da 20 Pues Vamos a bebernos otra botellita de agua Y la comida cuando me baja 75 Ya Ya me la pongo Vale Venga Vamos para allá A ver si por un casual Encontramos Eh Lo que vimos antes Vamos a pillar el escáner Vale Escaneado del usuario Escaneado del usuario ¿Me puedo escanear yo? Infectado What the fuck ¿Por qué estoy infectado? ¿Por qué estoy infectado? ¿De qué? Vale ¡Epa! Aquí Deslizador Deslizador Submarino Por allí no sé ¿Qué coño hay? ¿Qué es esto? Metal Reutilizable ¿Qué coño pasa ahí? ¿Un geyser? What the fuck Vale Vale ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí nada ¡Qué maravilla lo de... Lo del oxígeno, chicos Por aquí nada Por aquí nada Y por aquí nada O sea que Estas ruinas En principio Están listas Aquí ya no hay nada más Vamos a pillar un poquito de aire Cualquiera se meta ahí A pillar lo que hay Subida Vamos a pillar un poquito de oxígeno Y volvemos abajo Eh Los restos los vi Donde estaban las algas enredaderas Creo No noto mucha diferencia De las aletas La verdad Yo soy sincero Madre mía Yo aquí Vale He cogido el... Sí Vale Teníamos la otra pieza Del aerodeslizador Por aquí No sé por dónde Pero yo la he visto Ala Otra vez Yo no sé por qué Me pegan esos bajones Corta La larga enredadera No De momento no me No me hace falta cortarla Mira Ahora aparecen todas las piedras Macho A ver Que nos encontramos No era por aquí Estoy perdiendo el tiempo Ahora Tontamente La verdad No sé si puedo No sé si puedo Espera ¿Podré romper el trozo de piedra este? Sí Maravilloso Arena Que no quiero cortar la enredadera Pesada Que quiero trozos de... Mira, tienen como formas diferentes Dependiendo de lo que tengan dentro Tienen como formas diferentes A ver ¿Qué es aquello? ¿Es un trozo de chatarra o qué coño es esto? Metal reutilizable Vale Vamos a ir subiendo ¿Quién se acuerda ahora de dónde coño estaba...? ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Una cápsula ahí? Sí Hay una cápsula aquí, chicos A ver Caja de datos Brújula Vale ¿Hay algo más por aquí? Vale Luego la miro ¿Qué coño? ¡Tío! ¡Uf! ¡Qué agobio! Vale No veo nada más por ahí, la verdad A ver ¿Dónde leches estaban los restos donde encontré el laurel deslizado? ¿Eran esos de ahí? A ver si van a ser esos de ahí A ver si van a ser estos o los que vi de un principio Y yo aquí dándole vueltas a lo que no hay Vamos a echar un vistazo por aquí Joder, que esto va lentísimo, tío Esto va muy lento Esto va muy lento Esto va muy lento ¿Qué es esto? Mineral de cobre Mineral de cobre Coño, ¿cómo cojo yo eso? ¿Con qué cojo yo eso? Yo quiero eso Vamos a ver Eso está Eh... Hacia la aurora Desde mi poza Hacia la aurora Así Vale Déjame marcarlo O sea, marcarlo no Pero acordarme de dónde está Bueno Los gráficos y el aspecto visual A cojo Oh, 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 oh Dale ¿Cuántos hacen falta? Toma ya Lo tenemos Lo tenemos, chicos Lo tenemos Venga, vamos para allá Vámonos directamente Para nuestra base Vámonos para allá Vámonos para allá Y a ver qué... Qué nos pide esto Tío, creo que voy a tener de todo Mirad lo que os digo Y luego ya una vez que tengamos esto Ya me hago mi casa Ya nos empezamos a hacer la... La casita La casita Todo guapa A este piper ¿Qué es esto? Es un mirón Vale, vamos para adentro Vale, no estamos muy bien de vida La verdad Eh... Tendríamos que... Ah, mira Aquí ya tenemos otro botiquín Maravilloso Vale Vamos a ver Eh... ¿Dónde está el Siglight? Ah, la brújula Hemos aprendido la brújula Mmm... Interesante La brújula interesante Ahora mismo No tenemos como... No tengo beacons Digamos Para marcar donde... Donde estoy ¿Cómo se hace el Siglight? Aquí está Una batería Lubricante Alambre de cobre Y titanio Vale, vamos a ver Materiales Eléctricos Batería Hongo ácido por dos Venga, vamos para allá Eh... Hongo ácido por dos Voy a necesitar también Eh... Supongo que titanio Voy a coger el cuarzo ¿Con esto se hace el aceite? Voy a cogerlo A ver Yo voy a pillar la goma de silicio también Por si acaso Venga, va A ver Eh... Recursos Batería Fabricar Venga, vamos para allá Ahora, ¿qué más me pedía? Eh... Lubricante Alambre de cobre Lubricante Semilla de alga de arredadera Venga, perfecto Y alambre de cobre Eh... Que se hace con... Ya está Mineral de cobre Ya tenemos Siglight Pues sabemos Siglight Señoras y señores Deslizado submarino Baliza Taquilla impermeable Y graviesfera Utiliza gravedad artificial Para atraer objetos pequeños Interesante Pero yo quiero Mi Siglight Ahí está ¡Vamos! Esto no lo vamos a poner Eh... En el uno El cuchillo en el... No, el cuchillo En el tres Hostia, que grande es Cojones Vamos a hacer Titanio Para despejar ese huequillo Que tenemos ahí En el inventario Eso es Y a ver Que nos coge aquí Aquí nos cogen poquitas cosas Eh... A ver Vamos a ir dejando El titanio Es que hay que tener Una taquilla solamente Para titanio Macho El oro Vale Vale Pues yo creo que ya nos Podemos empezar a A hacer la La casita Eh... Sí Ya está Venga va Eh... La casa Vale Eh... ¿Qué voy a necesitar? Eso está por aquí ¿No? ¿No se ve por aquí? Sí Eh... Necesitamos hacernos un cimiento Que es titanio Por cuatro Titanio 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 Vale Y una escotilla Que necesitamos Titanio Y vidrio Vale Y paneles solares Que necesitamos Cuarzo Y titanio Vale Ok Pues nada Vamos a coger aquí Todo el titanio Ahí Eso es Eh... El cuarzo Esto lo vamos a pillar También Vamos a hacer Eh... Vidrio Vale Y vamos a hacernos Otro de vidrio Creo que me pedía dos ¿No? Espérate 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 No la cagues No la cagues Que tú eres mucho de cagarla Vale Solo me pedía uno Vale Perfecto Ok Pues nada Vamos a hacernos nuestra casita Lo que pasa es que ahora no veo una mierda Para hacernos la casa Es que no veo nada Ah vale Coño Para Calla 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 Que tenemos el señor Seaglight Con el Seaglight Ya no vamos a tener ese tipo de problemas Ya tenemos la luz No es mucho lo que se ve la verdad Eh Bueno A ver ¿Dónde nos hacemos la casita? Es que no me está gustando tampoco ningún sitio donde Donde estoy Al lado del volcán no Que es un ruidaco todo el día Una pesadilla Así que vamos a irnos Así que vamos a irnos Para ahí están las algas Ah Enredaderas Que susto me ha dado el salir a la superficie Vale Y aquí tenemos Una grieta Una grieta Una grieta que nos podría valer La verdad Nos podría valer ¿Por qué? Porque estoy buscando una grieta Eh Hola Y mi Seaglight Ahí Se había buggeado ¿Por qué estoy buscando una grieta? Pues para hacer luego una piscina lunar Y entrar con Cuando tengamos el Seamoth Directamente El Seamoth es como un Barquito O sea como un barquito Es como un submarino Pequeño Y así poder entrar directamente Al Seamoth Por decirlo así Vale Aquí 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 No sé dónde coño estoy Pero aquí Ahora que lo estoy pensando No voy a poder Construir Porque necesito El constructor Sí señor Necesito el puñetero constructor Vale Pues nada Vamos a mirar a ver Qué necesitamos Para hacernos el constructor Esto es una maravilla Ahora Vamos a apagar la luz Ahora que consume batería Y es una tontería Vamos para casa Hola Hola Ven Ahí estamos Bien Quitamos esto Qué necesitamos Para el constructor Herramientas Reparación No Construcción Linterna Constructor de hábitats Chip de ordenador Y batería Madre mía de mi vida Me acaban de Joder vivo Batería Hongo ácido Eso lo cogemos rápido Vale Y el chip de ordenador Muestra Placa de coral Que también tenemos Oro Y alambre de cobre No sé cómo estamos De cobre Uno ¿Tenemos algo aquí? Dime que sí Oro Oro Y oro No tenemos cobre Me cago en la madre Que me pan con queso Bueno Vamos a dejar aquí El titanio otra vez Vale Y vamos a Por cobre No sé cuánto llevamos De vídeo Ha sido un vídeo Sin cortes Lo que pasa Es que lo malo Es encontrar ahora El El cobre Vamos a meternos Aquí a la cuevecilla Que ahora Como siempre No aparecerá Nada Lo que buscas A ver aquí Titanio Tío Pero cómo me aparecen Ahora tantas rocas Antes no me aparecían Anda Mira Dónde estaba El deslizador submarino Voy a escanearlo Porque me da titanio Al Al ya tenerlo Vale Aquí está La La cuevecilla Esta ¿Qué es esto? Huevo de criatura Vale Allí hay más Cosita Vale Cobre Perfecto No sé si necesito más Creo que con esto Creo que con esto Ya tengo ¿No? Solo necesitaba Uno de alambre De cobre Pero bueno Necesito Para la batería No sé si necesito Cobre Una detonación Cuántica Bueno Esperemos que no Vale Plata No sé que me pedía Platas y oro Madre mía Qué pesadilla Tío La tía esta Me tiene Pero vamos Me tiene Hasta el gorro Vale Una de alambre De cobre Vale La batería Que me pedía Mineral de cobre También Necesito uno De cobre Cago en la puta Que parió A ver Vamos No vamos muy bien De espacios Pero tampoco Vamos mal Venga Vamos para allá Apaga la luz Que ahora vemos Perfectamente Y vamos a buscar Cobre Dime que eres cobre No eres titanio No podía salir Tan bien Así a la primera Depósito de sal Dime que eres cobre Oro ¿Qué ha sido eso? A ver Necesito cobre Necesito cobre ¿Tú qué eres? Tú no vas a ser cobre Porque tienes una forma Diferente ¿Qué leches? Plata Juraría que había visto Otra piedrecita Por aquí No A ver A ver A ver A ver Aquí Esto si puede ser Por ejemplo Pero no lo es Eso si podría ser Pero no lo es A ver Esto también podría ser No Esto también lo podría ser Cobre Vale Perfecto Venga Vamos para casa Ya está Lo tenemos todo Chicos Pues lo que ha costado ¿Eh? Eh... ¿Hola? Allí Joder Vamos para allá Y nos hacemos Ahí estamos El constructor Tengo que hacerme Una batería El hongo ácido Tío 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 Cago en la leche A ver Venga Entra para dentro Quítate A ver Hacernos Una batería Aquí Una batería Vale Y ahora El chip De ordenador De ordenador Vale Y ahora Herramientas Constructor de hábitats Venga Vamos para allá Joder Joder Que pesadilla En el 4 Venga Vamos Ahora sí Vamos a dejar cositas por aquí Cambiarlas por otras Por ejemplo Los hongos Los vamos dejando Ahí está Y mientras Cogemos Titanio Goma de silicio No Titanio Necesito titanio El oro lo dejamos La plata también El depósito de sal también Solo necesito titanio Ahí 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 Y dejamos El depósito de sal El plomo Y teníamos cristal Vidrio Aquí Ya está Porque este cuarzo Lo voy a necesitar Venga Vamos para allá Con esto ya podemos Hacernos nuestra Casita Por decirlo así Vamos a buscar un sitio Lo suficientemente Alejado de la aurora Pero Sin estar tampoco Extremadamente lejos A ver Y que haya Claridad Claro No quiero hacerlo En un sitio oscuro Vale Por aquí ya empezamos Ya entramos en donde La zona de las Enredaderas Aquí están los restos Que buscaba antes Mira tú que cerca Estaban de caso El pedorreta A ver Aquí están las algas Enredaderas Esta parte de aquí No me mola Porque tenemos los No me acuerdo Como se llaman Reapers No Reaper es el grande Serán stalkers Creo Tenemos los Puñeteros stalkers Esos que son Muy pesados Así que vamos a tirar Hacia el otro lado Que también tenemos Enredaderas Pues nada Vamos a tirar Pues no tenemos agua Era por aquí Por donde Estábamos hablando Antes de hacernosla Vale Pues yo que sé Aquí Aquí mismo Aquí mismo Yo no sé si Aquí vamos a poder Hacer un foundation A ver Foundation ¿Se queda ahí flotando? ¿En serio? A ver A ver aquí ¿Se queda ahí flotando? ¿En serio? Tío Que feo ¿No? Bueno En verdad Es un poco igual A ver Foundation Eso es Foundation Se queda ahí Como Ah vale Vale Ahora se construyen Las patas Ok Vale Ahora tenemos que hacer De momento Un compartimento Este de aquí Creo Sí Este compartimento Ahí estamos Y No sé Una L De estas ¿Cómo se giraba? La Q No La F ¿Cómo coño? Ah vale Vale La ruedecita El ratón Vale Creo que así ¿No? Sí Así Y Hombre Yo creo que así Ya está Ya no necesito Nada más No sé si esto Así tengo una Para hacer ahí una historia Y en el otro lado otra Sí Porque así puedo conectar aquí algo Y de este lado con otro tubo Puedo hacer otra historia Vale Y ahora vamos a hacer una escotilla Que la vamos a hacer por aquí mismo No No, 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 no De construir Eh, oxígeno tú Loco ¿Qué tal vas? Ahí Vale Vamos a coger un poquito más Eso es Vale Vamos a hacerla Aquí la escotilla Ah Escotilla Venga Eso es Y ahora el rollo es que necesitamos hacer paneles solares ¿Eso dónde está? Panel solar Ah mira Tenemos para hacer panel solar Puta madre Bien A ver Panel solar A ver cuánto nos dejan hacer Esa es otra A ver Panel solar Ahí Panel solar Oh maravilloso 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 Ahí Y Otro panel solar Que sí Que me estoy deshidratando Ah no tengo No tengo A ver Que me estoy deshidratando Que sí Que ya lo sé A ver Tú Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo A ver Eh ¿Dónde está? Eran los aerosacos ¿Cuáles son? Estos de aquí Vale Quiero más aerosacos ¿Dónde hay? Eh No Aquí Eh No te vayas Aerosaco Pasa conmigo Pasa para aquí Ahí está Vale Vamos rápido A casa Y nos hacemos De beber No sé qué coño ha pasado ahí Algo me ha salido del culo Venga Eh Recursos No Comida Agua Hacer Venga Otro por favor Agua Vale Y Ya está Ahora Nos bebemos esto Nos bebemos esto Nos comemos la barrita energética Y El mirón Lo vamos a cocinar ya de paso Sí Vamos a cocinarnos el mirón Eso es Vale Es Que sí Que sí Que sí Pesada Que es una pesada Vale Estaría Muy bien Coger un par de Aerosacos más Pero bueno Ahora básicamente Eh Lo que me interesa Joder Es hacer un beacon Para mi casa Porque si no me voy a perder Pero vamos De fijísimo Energía 53 Tengo que hacer baterías También para esto Eh Pero Eh De momento Pues oye Ni tan mal ¿No? Vamos a entrar aquí dentro Welcome aboard Captain Vale Pues ni tan mal Ya tenemos nuestra Medio casita hecha ¿Vale? Pues de momento Parece ser que la piscina lunar O sea bueno A ver Lo que sería El habitáculo este grande De momento No nos lo dejan hacer Así que Interpreto Interpreto Que tendremos que Aprenderlo Tendremos que encontrar Algún destrozado Por ahí Y escanearlo Así que Nada Por esa parte Todo bien Eh No sé que me cuesta Hacer el Hacer taquillas Misceláneos Silla Letrero Taquilla Vidrio Y titanio Vale Tendré que hacer Todo esto ¿Vale? Tendré que hacer Un fabricator Que es un chip De ordenador Kit de cableado Un relé De comunicaciones El fabricador Y tengo que El fabricador Médico Es igual Tengo uno En el skate pod Y de momento Me llega Y una taquilla Por cierto Que vamos a curarnos Eso es Al cien por cien Vale Y Eh Vamos a Básicamente Me cago en tu vida ¿Pero por qué? Me cago en la madre Que te pan con Que susto Me ha dado Tú Vale Pues nada Chicos Vamos a Quedarnos por aquí Luego pillaré Unos aerosacos Para tener ahí Un poquito De bebida ¿Vale? Así que nada Gente Primer contacto Con Subnautica Primer capítulo De la serie No sé Que os ha parecido No sé si os ha gustado Si no os ha gustado Hemos avanzado un poquito Tampoco hemos avanzado Una locura Pero espero ir avanzando Poquito a poco Y también con vosotros Todos los consejos Que me queráis dejar Me los ponéis Por los comentarios Y nada chicos Lo que siempre digo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Reflegado con un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!